Hoy quiero cantar una adoración, así que me manda a ver, para que no pueda ser el lugar. Después de un día de pinto, si ustedes no saben la letra, para que no puedan preguntar, ahí está la presión. ¿Se preparan? ¿Se preparan? ¿Se preparan? ¿Se preparan? ¿Se preparan? ¿Cómo se la preparan? ... ... ... ... ... ... Salva de Marquín, en la casa de la casa de la ciudad, estamos llevando a la presencia. Se nos fue en año 2015, se nos fue en el albaño de la presencia de Dios esta noche. Disfrutemos bajo la cultura de Dios y de la civilización. En el momento de, donde se ve, nació un niño, el Salvador, y su nombre es el Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y su reino eterno es, su poder es igual. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.